Atento fiel oyente, sube tu frente, pone el apunte Que llegan los otros pesados con todas sus juntas Y ponen los pies en la tierra y cierran tu boca Tu mente que chocan y se provocan porque no se enfrentan Pesos pesados sacando la cuenta, putas disparan las balas y cruzan el cráneo Escena de crimen, quitaron la vida, necesitaron especímen Ojo por ojo, ceja por ceja El que te quejas, mataste una vida, tuviste y te rejas Pasaron los años cumplidos y condenas, soltaron esposa y cadena Saliendo a la calle queriendo vivir una vida plena Segunda escena, celos de crimen Un hombre desconocido apunta y dispara La bala le pega en la cara, matando al hombre recién salido de reja Que amor aleja te deja, escucha con las orejas y que no se te cobran las tejas Les tiras ya viejas, luego se toma la oveja El sonido que penetra, peso Z Simplemente nueve letras, castigando quien se meta Tenimos los ingredientes y la receta, y la receta Respeta y será respetado No es un pecado que me haya acordado de cosas que todos tienen en claro De la gente, pedo cigarro, antes que vete a los peces en el barro, claro y barato Es como el juego del perro o del gato, un piste en un plato Después de un rato te dejo chato con mi formato Un novato con contenido, en poco tiempo he aprendido Lo que muchos, muchos años no han entendido No han entendido Deleítate con mi sonido Por tu sentido de oído Fluido, térmido, pulido Ajá, por el odio y la venganza Mi mente no descansa, así que avanza Mi gracia no se compara con nada Estrújico, antibala, escucha las cristalas Personas derrotadas como balas en tu cráneo 9L represento, cetáceo me presento Respiro aire tenso Infectado por el sentimiento desde ese timón Aferrando como siempre, desde el comienzo Hoy en día aferrado más que nunca al estilo de vida Y afectado por la injusticia de la justicia cochina Que a mi me tocó, que a mi me llegó Quiero puro salir, invadir con mi plumón Salir de vuelo Un saludo para mi compadre Gustavo Y para los cabrón Desde chicos mi estilo ha nacido Invadido por la tinta y el vino En esto somos dos, cetáceo Peso pesado, nueve letras Libertad con el tráfone, los pies en la tierra El sonido que es pereza, p, x, z Simplemente nueve letras Castigado que es cetá Venimos los indios y la receta Y la receta Buena cabrón, yo bueno